Atención, artistas bonaerenses. El TASEC convoca a presentar proyectos artísticos para incorporarlos a su temporada 2018. El trabajo seleccionado por el jurado contará con un aporte de 200.000 pesos en contratos más toda la realización escenotécnica a cargo de los talleres del Teatro Argentino. Recibimos propuestas hasta el 15 de diciembre. Escribinos a tasecinfo.com No te olvides de consultar las bases en www.facebook.com barra TASEC argentino. En el texto adjunto a este video vas a encontrar una serie de preguntas y respuestas que te pueden ayudar a salvar tus dudas. Te esperamos.